En Cozumé, las mujeres del PRI tienen oportunidad de alcanzar una candidatura para la presidencia municipal o diputación, afirmó Alberto Marrufo González, dirigente local del Tricolor. Agregó que la designación dependerá de la ley de equidad de género. Por otro lado, calificó de normal que en un proceso todos los partidos políticos tengan altas y bajas. Mencionó que en lo personal dejará el cargo como parte de los movimientos al interior del PRI. Su espacio, se especula, será ocupado por Juan Carlos González Hernández. Marrufo González expresó que desde la posición que ocupe, trabajará fuerte y a favor del Tricolor y sus diferentes abanderados.